hola hola qué tal cómo están muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a este nuevo y gran lanzamiento de honda del perú el día de hoy vamos a conocer el honda city sport 2022 y esto que les voy a adelantar les va a gustar porque se trata de un modelo recontra juvenil con un diseño sport y además único en la categoría quieren saber más quieren descubrir por qué quédense con nosotros porque van a saberlo todo pero antes permítanme presentarles e invitar a alejandro bugarte subgerente línea de negocios de automóviles de honda del perú adelante alejandro cómo estás hola marco y cómo estás y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan hoy día tú eres la persona indicada para describirnos y explicarnos los atributos principales de este carro así es pero antes de hablarte un poco más del auto y las sorpresas que nos tiene este honda city 2022 deja hablarte un poco más del concepto que nos trae el carro que es tener lo mejor de dos mundos la versatilidad y el espacio de un SUV así como el diseño y la tecnología de un auto sport entiendo además como ocurre en todos los sondas que tiene una seguridad con lo último en tecnología y además se le ve bastante cómodo así es como siempre honda pone mucho foco en la tecnología de los habitantes y es por eso que una de las tecnologías que más destaca es el honda sensing por ejemplo o el honda language que es la eliminación del punto ciego para el conductor además tenemos sensores de proximidad tenemos seis airbags entre otras cosas más que ya lo vamos a ir viendo estoy seguro que aquellos que están viendo en este momento la presentación van a querer que de todas maneras te pregunte por el motor háblanos todo lo que sepa del motor el motor es 1.5 litros es una tecnología especial de honda que es el i-vitec y eso nos permite como siempre desarrollar más potencia en el auto teniendo un mejor performance buenísimo y entiendo por los diferentes lanzamientos en los que he podido estar de honda estos son los mismos atributos que vienen siendo implementados en los diferentes vehículos de alta gama así que ustedes pueden ir sacando sus propias conclusiones como para ir calentando motores les propongo ver un adelanto de nuestra nueva estrella está de acuerdo no claro michael adelante vamos gracias estamos listos entonces para conocer y presentar el honda city dos mil veintidós claro que sí michael y me muero hoy es tal cual me lo dijiste tiene su propia personalidad así es michael pero ahora vamos a ver la versatilidad del honda city sport mirame un segundo porque según tengo entendido aquí en el guión debería haber una bicicleta aquí no? si no te has equivocado una de las funcionalidades importantes es los magic seats que son los magic seats? asientos mágicos? si? tal cual? muy parecido tiene cuatro funcionalidades ULTR lo que estamos viendo ahora son los asientos utilitarios que consiste en que la segunda fila está totalmente abatible para que puedan entrar más cosas la bicicleta está adentro la bicicleta está adentro se puede? si claro a ver ahi esta bien ah buenazo full espacio te sigo así es de hecho me gustaría mostrarte un poco más yo te sigo vamos Michael yo sé que aparte del fútbol te gusta hacer otros deportes si es verdad cuéntame que estás ahorita aproveché el verano para aprender a correr tabla divertido ah? te lo recomiendo entonces yo sé que tenemos una sorpresa para ti aquí a ver cuéntame más abre la maletera ah con misterio es la cosa así es a ver ah no perfecto para ir a correr tabla porque aquí entra no una sino varias tablas así es esta es la segunda modalidad de los asientos Magic Seats para el Honda City Sport es el modo largo en donde como puedes ver la segunda fila y la primera fila se rebaten para que puedas meter objetos hacia lo largo y aprovechar el espacio del carro y sabes que cosa también me gustaría hacer? viajar manejando a conocer playas una vez que aprende un poquito más no? claro si es así tengo otra sorpresa para ti más sorpresas? así es yo confío acompáñame exactamente a esto me refería bien ah? así es Michael pero eso no es todo a ver esto esta es la tercera función de los asientos ULTR la función alto y te permite poder rebatir los asientos hacia arriba para que puedas aprovechar todo el espacio en la altura buenazo full espacio así es quieres ver como se hace? a ver vamos a esta me refería a ver ah tal cual me dijiste y aquí aprovechas mucho espacio justamente dos Honda Lovers estuvieron probando con el equipo de Honda la nueva experiencia del City Sport 2022 vamos a verla? vamos a verla? vamos a verla? vamos a ver 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 hola que tal? como estas? un gusto mi nombre es Hugo estoy con Pablo les presento el nuevo Honda City Sport 2022 estamos listos chicos? desde que llegamos perfecto con quien comenzamos entonces? empezamos primero Sharina Sharina arrancamos entonces vamos como ves el auto? me gusta mucho se ve super deportivo y los acabados también están bien lindos antes de comenzar donde normalmente pones la cartera? en la maletera ok mira el nuevo Honda City Sport tiene espacio detrás del asiento para que tú puedas poner todas tus cosas de valor en este caso tu cartera por ejemplo ok entonces la pongo si claro listo desde esta pantalla vas a poder controlar todos los aspectos de tu celular sin necesidad de estar mirándolo mientras manejas ok? puedes controlar la música tu teléfono tus mensajes he visto que tienes telegram también puedes responder y ver mensajes y que tal Sharina? como sientes el carro? la verdad que está bastante cómodo hablando de eso de los asientos la tecnología que tiene el City Sport es una tecnología basada en el G-Frame que te da soporte evita que tú tengas cansado en ese momento de manejar si lo siento bastante ergonómico y siento una buena protección en la parte de la espalda especialmente la espalda baja que creo que es que cuando uno maneja es donde se centra la mayor parte de tensión y cansancio así que me parece súper bueno la cabina del City Sport tiene una excelente insonorización propio de los modelos de alta gama de Honda hablando de seguridad la marca Honda maneja un sistema de prevención de accidentes exclusivo que se llama Honda Sensing y eso que significa? te explico este sistema de hecho lo podemos encontrar en nuestros camionetas top como la CR-V y ahora lo tenemos aquí en el City Sport este sistema te ayuda a prevenir cualquier tipo de accidente que puedas tener tú mientras manejes lo que significa es que el auto por ejemplo ahorita que tienes el auto adelante si es que tú pierdes el control de alguna manera y te desconcentras un poquito el auto te invita una alerta para avisarte que tienes que frenar para avisarte que de repente te estás desviando del carril en el que estás o simplemente te estás quedando de repente dormida porque estás cansada y te manda una alerta para que de alguna manera reacciones y te despiertes y puedas retomar el control del vehículo ¿Cuántas cilindradas tiene el motor? el City Sport llega con un motor 1.5 litros y lo mejor es que te ofrece un excelente consumo de combustible ojo sin descuidar el excelente desempeño que te puede ofrecer este motor si quieres ahorita puedes aprovechar de acelerar un poco y vas a notar esa fuerza esa autoridad que tiene el auto pon el direccional de la derecha como si fuese a cambiar de carril se activa automáticamente esta cámara esta cámara te va a dar a ver todo lo que pasa a tu lado derecho para que puedas ingresar con tranquilidad sin miedo con confianza el auto con estos gadgets tecnológicos que de alguna manera no los encuentro así nomás en otros autos del mismo mercado te ayuda a tener una experiencia de manejo bastante segura bastante divertida y lo mejor es que tienes los paddle shifter donde vas a poder controlar la velocidad del vehículo y tienes siete velocidades para poder hacerlo siete velocidades está muy cómodo también muy aparte de eso su timón el manejo los frenos me sorprende cada vez me sorprende más el auto Kazu y Yarina sí que disfrutaron de la experiencia completa así es Michael mucha energía mucha personalidad mucha aventura con este City Sport 2022 y no podemos despedirnos sin antes contarle a la gente lo que seguro está esperando precios claro que sí el nuevo City Sport lo pueden encontrar en todos nuestros concesionarios a nivel nacional a 25.990 dólares y pueden solicitar su test drive cuando gusten bueno Alejandro muchísimas gracias por toda la información por la invitación y sobre todo gracias a ustedes por conectarse y por acompañarnos en una jornada muy especial para todos nosotros nos vemos pronto en otro lanzamiento de Onda del Perú chau y